Bien amigos, pues bueno, el gobernador de Michoacán acaba de anunciar nuevas medidas de cierre, nuevas medidas de cierre de manera urgente para Zaguayo, Michoacán, pide que se junte el comité de salud, pero bueno, vamos a dejar los puntos de este mensaje que está dando hoy en la mañana el gobernador del estado. Estén atentos a esto, se lo vamos a hacer llegar por escrito de todos modos, el secretario de gobierno, Armando Hurtado, les hará llegar por escrito para que no haya pretextos de que no nos avisaron, no puede haber omisiones en estos casos por las las implicaciones que tienen. Primero, todos los comités municipales de seguridad en salud deben de sesionar de inmediato, y cuando de inmediato es hoy, mañana, este, lo más rápido posible, para que ahí tomen los acuerdos correspondientes y dentro de los acuerdos, el primero que les pedimos es que acaten la medida del cierre parcial que hacía referencia la secretaria Carpio. ¿Qué significa el cierre parcial? Es de jueves a sábado, deben de cerrar todos los establecimientos a las siete de la noche por tarde, y el domingo cierre total, principalmente en los veintidós municipios que están en alto riesgo. El domingo es cierre total, y cuando es cierre total parcial, significa que nadie sale de sus casas, y que nadie se va al parque o a la plaza principal a pasear o a divertir los los niños. Esto, este cierre parcial implica lo que ya les decía, durante tres semanas, ojo, durante tres semanas, deben de cerrar las actividades, todas, de jueves a sábado, a las siete de la noche. Implica todas, porque lo es bueno, las actividades esenciales, también tienen restricciones, la comida, por ejemplo, solo para llevar, y eso porque ahorita todavía estamos en una condición que nos permite que hasta las siete de la noche, pero vamos a llegar al momento en que tienen que cerrar completamente, si no disminuir los contagios en estas tres semanas que estarán a prueba. El domingo es cierre total, nadie puede andar en las plazas o en los centros como sucede ordinariamente, preferentemente hay que comprar en línea, y si hay que ir a comprar la comida, pues hay que comprar el sábado, o sea, los que hacen, que acostumbran a hacer su mandado, como se llame, las compras que hacen el domingo, hay que hacerla el sábado, porque el domingo vamos a cerrar completamente los centros comerciales, todos tienen que cerrar el domingo de manera completa. Vamos a seguir insistiendo mucho para que la gente se quede en casa, sobre todo insisto, en estos 22 municipios, si alguien quiere venir de otras partes a Morelia, no vengan, porque todo va a estar cerrado. Vamos a ver con los propios transporte público, autobuses, para que también ese día no haya corridas de transporte público a estos municipios, para evitar traslados que son el vehículo favorito para el tema del contagio. Vamos a intensificar las tareas de la policía y la comunicación y la información con los guardianes de la salud para que se cumplan de manera puntual los filtros sanitarios, deben de tener filtros sanitarios, los sanitizantes famosos, con gel antibacterial, medición de la temperatura, una ruta de entrada y una de salida, para que no haya el encontradero, los que entran y salen, una ruta para entrar y otra para salir, tienen que habilitarla, tanto en los lugares que expenden comida y esto, como en los centros comerciales, para que haya un solo flujo y no no se reencuentre la la gente. El señalamiento puntual de la sana distancia, porque pues rápido se nos olvida y ya están encimados en las filas para entrar al banco, o las filas para entrar al Electra o a estas tiendas. Bien amigos, pues bueno, estas son las medidas que está anunciando el ciudadano gobernador del estado en veintidós municipios, entre ellos incluidos Zaguayo, Michoacán. En este momento nos vamos a trasladar a tratar de investigar con el presidente municipal qué medidas se van a tomar en Zaguayo, en Zaguayo, Michoacán. Desde luego, estas medidas aplican desde el jueves, viernes, sábado y domingo. El jueves cierre parcial, viernes, sábado y domingo cierre total con un disminución y también en el transporte público en Zaguayo, Michoacán, y en veintidós municipios más, los que concentran mayor población el estado de Michoacán. Así que vamos a estar al pendiente, esta es la nota del día, estaremos transmitiéndote esta información, así que te pedimos, por favor, nos ayudes a compartirla. Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán, transmitiendo al mundo. Vamos, vamos, vamos a buscar al presidente municipal en estos momentos, así que quédate al pendiente de nuestra página, síguenos en nuestras transmisiones en vivo, para ver qué es lo que va a pasar en nuestra región Cienega de Chapala, y en la región contigua a la Cienega de Chapala. Saludos a todos, buen día. Cienega de Chapala.